que tal amigos bienvenidos a este canal y hoy les voy a decir porque yo me he decidido comprar este tipo de careta es un paquetito que me acabo de llegar pero vamos a ver sus especificaciones técnicas bueno antes que nada quiero decirles que nadie me está patrocinando este vídeo todo esto va a ser hecho bajo mi experiencia bueno ya que hay otras caretas en el mercado que tienen la misma similitud o hasta hay mejores pero en este caso vamos a hablar de esta careta y porque yo la elegí lo que yo estaba buscando era una careta que cumpliera los estándares necesarios de calidad ya que actualmente hay muchas caretas en el mercado chinas que realmente a la larga te salen perjudicando la vista y siempre recordando que la seguridad ante todo es lo primordial ya que en este caso estamos hablando de nuestra salud nuestros ojos nuestra vista entonces este quise algo que cumpliera con buenas normatividades para poder trabajar con las medidas de seguridad estandarizadas y este no perjudicar yo mi vista el segundo aspecto que yo estaba buscando es la tecnología tru visión otro color que es una tecnología que al momento de soldar se ve en color real y ya no esté en un modo verdesoso como se acostumbraba si no esté totalmente color real el tercer aspecto que yo estaba considerando era sobre el tipo de energía a la cual se iba a alimentar esta ya que yo he tenido algunas caretas y bueno se les acaba terminando la pila algunas que no se les puede reemplazar o algunos que no llevan pilas sino se les acaba la energía o se descomponen y ya tienes que reemplazar sí o sí bueno en este aspecto este tipo de careta que este nos proporciona nos dice dual power quiere decir que trabaja con energía solar o trabaja con batería así puedes proteger si la batería se está descargando este por el poder de la de la pila solar de la energía solar este te puede proteger y la pila se puede cambiar fácilmente el cuarto aspecto que yo estaba manejando es que pudiera tener este niveles de escurecimiento ya que este debido al tipo de amperaje o al tipo de aplicación de soldadura que estemos aplicando es el tipo de nivel que vamos a regular nuestra careta para que no este nos proteja más la vista y este manual de hecho te explica muy claramente qué tipo cómo nivelar nuestra careta aquí tiene este diferentes tipos de niveles y nos explica cómo usarlas de correctamente si estamos utilizando qué tipo de soldadura qué tipo de amperaje y nos dice que a qué nivel de de oscurecimiento debemos de nivelar es una tablita que pondré un rato más igual les puede servir en este caso la voy a utilizar hablando porque el fabricante te da el manual ya en otras caretas realmente no sé si funciona de la misma manera pero en este caso lo vamos a aplicar igual ustedes les puede servir siguiente aspecto hablaremos sobre un poquito de las características de esta careta que nos da el fabricante ya que éste no los quiero dejar fuera pero bueno a mí los más importantes me parecieron los que acabo de mencionar pero bueno esta careta tiene un área de visualización de 89 x 38 tiene dos sensores hay caretas que tienen cuatro sensores este tiene regulación regular regulación regulable de 9 a 13 en cuestión del oscurecimiento este dual power y mide 110 x 90 x 90 milímetros y sobre todo bueno el diseño que realmente tiene un aspecto premium tanto en vista como en calidad realmente son muy buenos materiales como pueden observar quedé yo muy contento realmente con esta compra ahora este voy a subir la tablita para que ustedes vean las especificaciones este y lo recomendado para la regulación la regulación de los crecimientos de esta careta esta es la tabla que nos da el manual sobre la selección de sombras las que regulamos del 9 al 12 y nos dice según el tipo de amperaje y el tipo de proceso que utilicemos es la regulación que vamos a utilizar como en la primera parte podemos observar donde dice es un proceso de mma que es por electrodo nos dice si vamos a utilizar 60 amperes la regulamos de 9 si vamos a utilizar de 1.5 amperes a 40 amperes es de 8 a 70 amperes más o menos a 90 es de 9 y ahí están los rangos a la cual se va a regular si soldamos con un proceso micmac este a 60 amperes regulamos a 8 a 70 a 100 a 9 como nos puede mostrar en la imagen o a tig ahí también nos dice y podemos ir siguiendo esta tabla para poder regular las sombras adecuadamente y así tener mayor seguridad al momento de soldar